Lo que quiero decirle como presidente y representante del Consejo Municipal es que se valora el trabajo que hacen, se valora la autenticidad con que hacen ese trabajo, se valora la honestidad intelectual con que hacen ese trabajo. Por eso, que sirva este pequeño mimo que se le hace a los periodistas de reconocimiento a esa labor. Y a veces no es fácil, no es fácil para los periodistas estar realizando una labor que tiene que ver también con ser fiel a cada uno de ustedes, ser fiel a lo que piensan, ser fiel a la función del periodista. Así que quiero que sepan que tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro acompañamiento. Y bueno, que encuentren con el Consejo Municipal que estamos acá y hay posición de ustedes. Así que, como periodistas y como ciudadanas también. Así que, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, espero que disfruten de esa zona y haga saludos también. Y espero que venga la consejera de la hermana que llegaba a Casas, que estaba ahí. Así que, recuerden eso. Estamos a disposición de ustedes, no solo para que cumpla su función, que le corresponde, sino también como ciudadanos. Así que, cuenten con nosotros y muchísimas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.